Bueno, pues le vamos a mandar todo nuestro cariño a Rosa y que su hija se ponga buena lo antes posible. Bueno, hija, hije, perdón. Bueno, pues vamos a presentar a Ridlein. Ridlein es una madre de tres hijos. El cuarto está en camino. Enhorabuena, Ridlein. Estudió electrónica en Marruecos y actualmente trabaja como cajera en un supermercado. Le gusta cocinar, es aficionada al cine, pero su pasión es pasar tiempo con sus hijos. Pertenece a la asociación Arempa de Plena Inclusión Madrid. Adelante, Ridlein. Hola, buenas tardes. Va esto. Vale, pues luego lo que ha dicho yo soy Rislane. Aquí en España llevo 15 años, bueno, de origen marroquí. Tengo tres hijos y ya una niña que ya viene dentro de poco. El pequeño, es el discapacitado. Se llama Mohamed, tiene seis años y ha estado sus primeros años con mis padres. Yo los dejé ahí porque mi relación de pareja no estaba tan estable y lo decidimos hacer así porque sabíamos que va a estar bien con mis padres. Durante esos tres años, yo sí que estaba en contacto con él, pero así por teléfono y poca cosa. A los tres años lo traje aquí y es cuando empezó a convivir con nosotros y es cuando yo empecé a sospechar de cosas. Al ver que comparándole con sus iguales no hablaba, no se expresaba para nada, ni señalando ni nada. Todavía no controlaba ni el pis ni el caca, todavía usaba el pañal. Notaba también cosas raras como que él no miraba en los ojos. Le daba igual si tú sales o si tú vienes o si te despiden y se te echa de menos y te dice que te quiere, no te dice que te odia, eso no te dice nada. Era una persona totalmente neutra. Yo es que había pensado al principio que era porque le tenían mis padres tan protegidos que le hacían de todo. A lo mejor no veía necesidad de hablar o de señalizar o lo que sea. Así que dejé poco tiempo pasar y consulté con su pediatra y luego con el equipo de neurología del hospital y sí que confirmaban mis sospechas y que tenía problemas. Entonces, bueno, tenía problemas. Me han dicho que tiene un problema, que es una sospecha de TEA, pero lo van a ver. Y así se quedó la cosa. O sea, que no me han dirigido a ningún otro servicio, ni me han recomendado nada, ni nada al principio. Por lo cual, estuve yo leyendo, buscando, preguntando a gente que sabe un poquito más del tema y nada, intenté ayudar a este chico en casa todo lo que podía. En casa, mi pareja era un niño mal educado, así por así decirlo, porque no le hacía caso. Pero yo sabía que no se nos hacía caso por problemas que tendría que tener. No es porque no estaba bien criado. Por lo cual, era yo la que empezaba todo con él, la que intentaba solucionar sus problemas, la que entendía y todo. Empezó su primer año del cole en infantil y su profe lo mismo. Era no más que quejarse de él. Y yo todos los días me tengo que enfrentar a todos. O sea, que si mi hijo hace esto, es por esto. Vamos, es que por cosas que yo digo, porque es que todavía no me habían dicho nada los neurólogos, no me habían confirmado nada. Así que, pues eso, su profe hizo su protocolo. El equipo de orientación no nos hizo caso, porque no tenía discapacidad así tan visible, porque el TEA no es nada visible y no veía necesidad de valor a este chico. Yo, por mi cuenta, haciéndole terapias en casa, terapias como el tipo de... Él tenía problemas a la hora de ducharse, pues yo lo tengo que preparar antes de ducharse, con canciones, encendiéndole vídeos, hasta conseguir que no tenga miedo a la ducha. Porque es que era imposible meterse en la ducha. A la hora de comer, pues lo mismo. Le tienes que poner todo en la mesa, tienes que ponerte solamente en él, porque normalmente nosotros, en Marruecos, como familia árabe, yo creo que lo mismo aquí, siempre solemos comer en familia. Pues con él tenemos que dejar esto aparte. Porque es que creaba unos momentos de tensión que no podía. O sea, que no podía comer yo ni podía comer nadie. Se saltaba, se subía a la mesa, bajaba, no quería comer. Y aparte que en ese momento nada más que comía purés y sopas. Así que yo dejé de comer en familia para dedicarme tiempo a él y darle de comer como si fuera un bebé. Y eran muchas cosas, no sé si alguna de ustedes tienen niños con TEA y los puedan ver. Vale, pues todo este tiempo, pues en el cole, esperando que le valoren, no la ha visto nadie. Y yo luchándome, yo a cada vez que vaya a la Profe a hablar con ella, pues que cómo va el tema, que cuándo le van a ver. Y nada, y no era nada urgente, no era prioritario el problema que tiene mi hijo y no veía el necesario de valoración. Vale, entonces pasaron los tres años y recién la han visto y han confirmado que tiene TEA, Trastorno del Aspectro Autista. Y entonces es cuando, bueno, cuando ya empezaron a darle el apoyo necesario en el cole, pero bueno, después de tres años. Y en estos tres años he sido yo la que los llevaba, llevaba el tema, la que le matriculó por su cuenta en ADEMPA, porque no tenía plaza pública en la atención temprana, porque no tenía ningún diagnóstico, claro, los diagnósticos de TEA se tardan en diagnosticar. Y nada, no sé de qué más hablaros. Por él, pues he dejado de hacer muchas cosas, como salir con mis amigas, por ejemplo, que antes lo hacía, ahora no lo puedo hacer porque con él no se puede. Primero, no me gusta que nadie le dijese nada, porque es un niño muy inquieto, un niño que pregunta mucho, que a muchas mamás le agobia esto. No para de preguntar que por las edades, que por todo, por cosas personales, que a mucha gente le agobiaba el tema. Y nada, no sé qué más contaros. Paso todo mi tiempo con él y estoy haciendo por él todo lo que pueda y hice por él muchísimas cosas hasta llegar hasta aquí, que ahora es un niño que se expresa con su lenguaje específico, pero se expresa. Te dice que te quiere, que antes no lo decía. Te dice que te echa de menos, que tampoco lo decía antes. Notas tu presencia o tu ausencia, que antes tampoco era el caso. Y ya tenemos contacto, que antes no lo teníamos. Y yo creo que ya esto es para mí un gran reto y yo seguiré intentando que se integre, que tenga amigos, que tenga una vida social como todos los chicos, que haga su carrera como profesor, que le encanta. Siempre me dice que, mamá, que quiero ser un profesor y que sea feliz y que no esté siempre dependiente de mí como es ahora, porque es que nunca se sabe lo que va a pasar, porque es que yo no voy a durar toda la vida. Y espero que os he dado una pequeña vista de mi familia, bromos. Yo creo que he sido yo la que ha hecho todo, con la ayuda de mi marido, pero las mamás somos las que más estamos cerca de los niños y las que más sentimos sus necesidades y nos necesitan más, yo creo, que los papás. Bueno, es mi punto de vista. No sé si me quieres preguntar algo. Muchas gracias, Rile. Pues si te parece, el turno de preguntas lo dejamos para el final, cuando oigáis también lo que tiene que contarnos Lola. Gracias. De nada. Bueno, pues Lola García Agustín, una súper mamá que nos acompaña hoy. Lola es una madre de familia numerosa. Es activa, positiva y valiente, muy valiente. Lleva muchos años en su organización y siempre ha tenido una actitud muy proactiva, implicando a todos los miembros de su gran familia. Lola, es tu turno, cuéntanos. Vale, hola. Buenas tardes a todos. Bueno, pues yo me casé joven y tuve diez hijos. Todo el mundo me decía que si me gustaban mucho los niños y yo decía que no, no mucho, porque además me había ocupado de mis tres hermanos pequeños y estaba un poco harta de niños. Pero bueno, yo siempre digo que el que me gustaba era mi marido y por eso los tuve. Entre eso y las creencias religiosas, que en ese momento tiraban mucho, aunque ahora ya las cosas han cambiado un poco con la paternidad responsable, pues tuve diez hijos. Vamos a ver, el pequeño es síndrome de Down. Entonces, tengo que decir que tiene, sobre todo tiene ventajas, pero también tiene algún inconveniente. Cuando tienes tantos hijos, pues a veces te centras tanto en el que tiene el problema que te olvidas un poco de los demás si todo va bien. Luego los padres, para criar a diez hijos y tenerlos en condiciones, mi marido era médico, pues estando el día fuera de casa, de manera que un poco la responsabilidad recae sobre ti. No importa porque yo he tenido suerte, he tenido ayuda y bueno, no me puedo quejar. Lo que pasa es que, vamos a ver, te condiciona la vida. Sobre todo mi hijo, que no es nada autónomo. El niño cuando nació tenía posibilidades, pero tuvo una operación de corazón importante, extracorpórea, de ocho horas, y a partir de ahí, pues las neuronas, que ya no las tiene muy bien, pues tiene pequeñas… O sea, que salió de la operación y pasamos un año muy mal, porque además se aisló, bueno, tuvo muchas complicaciones. Para no alargarme mucho, tengo que decir que, bueno, que aunque tengas problemas, porque los tienes cuando son pequeños, pues porque si hay cinco o seis, todas las varicelas, los arampiones, los constipados, pues no duermes. Luego, pues llegas con el bebé y tienes muchas anécdotas, como si el bebé llora, los demás piensan que tiene sed y le tira un vaso de agua encima. Otra con dos años se comió una cuchilla de afeitar, no sé dónde la sacó, pero se la comió. Tuvimos que estar dos meses con plátanos y con espárragos. Bueno, las complicaciones de una familia tan grande y todos tan pequeños, porque los cinco primeros que fueron niñas, pues se llevaban un año prácticamente todos. Ventajas que tiene lo de tener un niño, que fue el último, claro, con discapacidad, pues se hacen, los hermanos se hacen más solidarios, más comprensivos. Además, como este niño down mío tiene 42 años, pues en aquel entonces casi no se veían, porque o la gente los ocultaba y unos nietos míos que dejaron de ver la misma temporada, pues cuando vinieron le dijeron a su abuelo que si Nacho era extraterrestre. Porque, claro, es que se veían muy pocos. Pero aparte de todas estas anécdotas, al final, pues los hermanos se hacen mucho más solidarios, mucho menos egoístas. Se ocupa muchísimo de él. Y no solamente es bueno para él, es bueno para ellos también. Y después, a lo largo de la vida, pues tú también aprendes a tener paciencia, a ser más solidaria, a ocuparte de los que tienes alrededor, que tienen el mismo problema. O sea, que tiene muchas ventajas. Y luego, pues los chicos y las chicas, pues aprenden mucho con el pequeñajo. Vamos, el pequeñajo que tiene 42 años, pero es bueno para ellos. Y bueno para mí, porque a mí me ayudan mucho con su hermano. Ahora, hace poco, he tenido yo un accidente y todos los demás han estado alrededor y ocupándose de él. Y ha aprendido él cosas que antes no... Él no podía dormir fuera de su casa. Fuera de su casa o en la granja, porque él está interno desde que murió el padre. Y ahora, pues al principio algunas dificultades para que durmiera en casa de sus hermanos, porque, claro, yo estaba en el hospital y no estaba con él. Pero se acostumbró. Ya ha aprendido, ya puedo dormir en casa de cualquiera, aquí, en donde sea. Con lo cual yo creo que al final es positivo. Aparte, aparte de que el momento en que te nace un hijo, que además, yo después de tener 10, no me enteré. No lo sabía. El pediatra además era amigo nuestro. Mi marido era médico. Y no me lo quiso decir porque le daba pena. Y mi marido médico, pues estaba un poco inquieto con él. Pero, claro, es que entonces, además, los médicos no sabían mucho del síndrome de Down. Y entonces, pues hasta el mes, no me enteré, cuando ya el médico me dijo, hay que hacerle un análisis genético, pues entonces ya caí del guindo y me di cuenta de lo que era. Y tuve la suerte de tener una hija, la segunda, que tenía 17 años y que cuando me vio… Claro, porque yo cogía al niño, lo dejé encima de la cama y empecé a llorar, creí que no había nadie en casa. Y tuve la suerte de tener una hija con 17 años que dejó estudios, diversiones, amigos y todo. Y se dedicó a mí hasta que no tuvimos, ni se lo dijimos a su padre, hasta que no tuvimos el resultado que efectivamente vimos que era síndrome de Down. Y eso no es normal. Con una niña con 17 años que se dedique de esa forma, por eso digo que aprenden cuando son muchos que te dan problemas. No puedo negar, he tenido problemas y gordos, pero que cuando son muchos, pues te ayudan y se ayudan. Y entonces al final es una gran ventaja. Y además yo tengo la suerte de que mi hijo Nacho está en la Fundación Gil Gallarre desde que tenía cuatro años y he tenido toda la ayuda del mundo y la sigo teniendo. Cuando le operaron, cuando yo he estado enferma, cuando he tenido problemas con los otros hijos, no me puedo quejar. O sea, he tenido una gran suerte en mi vida. Y eso más o menos es lo que os puedo contar. Pues muchas gracias, Lola. Nada. Como hemos podido comprobar con vuestras exposiciones, cada familia es única y las necesidades de una y otra no son iguales, por lo que necesitamos apoyos distintos. Es el momento de las preguntas. Hay un micrófono que tiene María Ángeles y si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues que levante la mano y ella le acerca el micrófono. Si queréis saber algo más de las familias que están aquí. Según veo, su historia es la mía. Mi niña también tiene 42 años. La diferencia es que yo no tengo a nadie que me ayude. Quería hacerle una simple pregunta. ¿Qué medios hizo usted para protegerla, para que tuviera relaciones? Píldora o… ¿Qué me ha dicho? ¿Qué medios tengo? Es que no. Ah, si un chico es… Ah, perdón, es un chico, quería que era una chica. Pensaba que era una chica y que se hubiese utilizado algún método anticompetivo para… No, no, perdón, es un chico. Es un chico, vale. Es que yo, para operar a la mía, rompí mi vida por completo en Francia y me vi en España a hacer lo que allí no podía, no quería. Allí podía decidir a sus 18 años si quería tener hijos o no. Entonces, corté mi vida por completo y… ¿De dónde eres? Del Osal de la Vera. Del Osal de la Vera, Extremadura. Ya. ¿Se anima alguien con alguna pregunta? Estamos entre familias, ¿eh? Esto, vamos, esto es como si fuera el saloncito de nuestra casa y estamos tomando un cafelito todos juntos, ¿eh? Hay aquí una señora y un caballero. Muy bien. A ver, tradúceme mal porque… Yo no soy familia numerosa como la señora, porque no está bien un vacío. Si tengo tres hijos, dos son descapacitados. Y solo el problema del medio, el problema no, el problema que también tiene ayuda con mi hijo. Es solo uno de los tres, solo una que está bien. Pero ha sido desde pequeño una ayuda incondicional. Ahora tiene 32 años y es, vamos, fabuloso está en todo. Pero si yo estoy aquí, pero si yo estoy aquí, es por él, que se ha quedado a cuidado de su hermano. Así que me siento un poco identificada con la señora. Muchas gracias. Mira, cuando te he oído, estaba pensando en mi hermano. Yo tengo un hermano, desgraciadamente, falleció hace dos años. Mis padres tuvieron cinco hijos, yo soy el mayor y el del medio tenía síndrome de Down, falleció con 59 años. Entonces, se les ocultaba. Era lo que decías antes, se les ocultaba. Pero en el caso de mi hermano no sucedió eso por una razón muy sencilla. Mis padres tenían un bar. Entonces, él salía, iba por la acera y le conocía todo el barrio. Entonces, como le conocía todo el barrio, no hubo ningún problema. Él sabía a la hora que tenía que volver y volvía para casa. Los hermanos nos ocupamos de él. Luego, hombre, también hay que decir que no todo es un camino de rosas. Porque cuando fallecen mis padres, me tocó a mí y a mi mujer hacernos cargos de él. Porque los demás hermanos, bueno, hombre, si te quedas tu cargo de él, tú que eres el mayor, en fin. Y todo lo que pasaba era que de vez en cuando iban a verle. Estuvo en un centro durante tres años. Lo que yo me di cuenta es que a mi hermano y a todas estas personas con discapacidad intelectual, lo que más les afecta es un desprecio. Y lo que más reconocen es un gesto de cariño. O sea, un gesto de cariño, una caricia, un abrazo, un caramelo que le des. Entonces, un desprecio es algo que no soportan. Os voy a contar una anécdota que es muy curiosa. Mi hermano, además de síndrome de Down, tenía polio. Entonces, estuvo con un aparato mucho tiempo. Bueno, cojeaba, pero bueno, salió adelante. Mi mujer tiene polio y en un momento se identificó con ella de una forma completa. Pero se identificó con ella hasta el punto de que cuando nos casamos se cabreó profundamente porque yo se la quitaba. Era de él y yo se la quitaba. Cuando hace, bueno, pues cinco años, fallecen mis padres, va a un centro de Asprona León y en ese centro estuvo tres años. Al final se le complicó con Alzheimer. O sea, como veis, parece que todo venía junto. Síndrome de Down, polio, Alzheimer. Y en ese centro tuvo la atención que necesitaba. ¿Qué pasa? Que en las entidades lo que tenemos es tal variedad de personas y tal variedad de apoyos que lo que necesitamos es saber diversificar y saber encontrar para cada persona el apoyo que necesite. y ser valientes para decir, aquí está mi hermano. Yo he visto gestos que me han clamado al cielo, como cuando unos chicos de un centro con discapacidad intelectual, y eso lo vi yo, estaban en, y hablo de hace igual diez años, entraban en una piscina y cuando se metieron en el agua la gente salía. Como que eso fuera una enfermedad contagiosa. Bueno, hemos visto a todos, afortunadamente la sociedad en estos años ha avanzado mucho. Hace 50 años se hablaba de limosna, oiga, por favor, deme. Ahora se habla de justicia. Y la mentalidad que hay con las personas con discapacidad intelectual en general en la sociedad es distinta. La sociedad ha cambiado y, bueno, todavía hay camino por recorrer. O sea que sigamos adelante y no nos paremos en lo que hemos conseguido y en lo que hemos hecho. Gracias. Gracias. Bueno, yo la mayoría de las veces que vengo a estos encuentros procuro hablar para darle a las familias esperanza. Esperanza porque yo tengo una hermana y soy su tutora que tiene 75 años y va a hacer 76 para el mes que viene. Y está como una rosa. Es muy feliz. Lleva conmigo, nosotras somos cuatro hermanas, ella es la mayor, y desde que nacimos siempre sabíamos que cuando nuestros padres faltaran, Mari tenía que estar con nosotras. Era la herencia que nos habían dejado nuestros padres. También tuvimos la ventaja de que nuestros maridos, cuando se casaban con nosotras, sabían que Mari era lo que tenía que estar allí. Mi hermana jamás estuvo oculta en ningún lado. Siempre salía por la calle, la gente le hablaba, teníamos muchísimo cuidado con ella, yo era la segunda. Entonces, yo lo que quiero decir es que, primero, los padres tienen que acostumbrar, o sea, criar a esos hijos no como si estuvieran entre algodones. Porque el día que falten los padres, y yo lo hablo por mi propia experiencia, cuando quedan con los hermanos, ellos quieren hacer lo mismo que con los padres. Pues, indudablemente no. Yo, mi hermana, hace cosas hoy que si mi madre levantara la cabeza, no pasaba a creer. Y, sobre todo, lo más importante es que las familias estén unidas, que los hermanos sean todos una piña y que todos estén para tirar del carro. Claro, hay, claro, hay familias que tienen problemas y tal, pero bueno, yo solo quiero decir que estamos todos ahí, que todos tenemos el mismo problema, el problema entre comillas. Porque luego tienes otras alegrías que no las tienes con otras personas. Porque yo, por ejemplo, mi hermana, madre, está conmigo y con mis otras hermanas, ¿eh? Nosotras no decimos un mes tú, otro mes no. Yo, no, no. Yo cuando tengo eso digo, ale, ahora vas para León con mis otras hermanas. Y ella se va para León. Ella va a centros de día en Oviedo, yo vivo en Asturias, en Oviedo, y va a centro de día en León. Y, vamos, ella está encantada de la vida con ir a los centros. No se quiere quedar en casa ni por nada del mundo. Pero, ante todo, es el amor y la unidad de las familias. Eso es lo más importante para que estas personas sean felices. Y ya os digo, yo, mi hermana va a hacer 76 años y quisiera que la vierais. Bueno, pues nada más. Y a usted, pues, ¿qué quiere que la diga? Que la admiro, porque con tantos hijos. Pero, bueno, también, oye, el día de mañana van a tener ahí muchos también para quererle. Ale, gracias. Me gustaría que Rizlein y Lola, pues, pidieran un deseo en voz alta. ¿Un deseo? Un deseo. ¿Qué deseo tenéis? Déjame que lo puse. Igual Rizlein ya lo tiene pensado. Pues yo que la sanidad pública cuide más a los niños con autistas. Porque no hay poco autismo o mucho autismo. Porque algunos niños sí que les tienen tratados y en hospitales y otros no. Por lo cual, espero que traten y se cuiden de estos niños y que no haya niños en el mundo enfermos y que sean todos felices. Bueno, pues yo que mi familia siga unida como ahora. Bueno, pues estamos oyendo diferentes voces de diferentes familias y es curioso que estamos unidos bajo el manto de la discapacidad y cada vida es un mundo y hay que ver la cantidad de familias que estamos aquí. Y la diversidad, yo creo que al final enriquece el que no seamos todos iguales, pero tenemos, bueno, pues que poner quizá el foco en que las necesidades y los apoyos son distintos. Y ahora, pues me gustaría que Rizlein y Lola nos dieran un titular. Si tuviéramos que escribir un periódico, ¿qué titular pondríamos en esa portada sobre lo que estamos viviendo, sobre estas jornadas? Todos juntos para proteger a los discapacitados. Pues yo pondría que la familia es la mejor medicina, que yo creo que sí. Muy bien, guapa. Nos quedan 15 minutillos, porque luego tenemos que salir todos corriendo a por los abrigos que nos esperan los autocares. Pero quedan 15 minutillos para una última ronda. ¿Alguien se anima a compartir? No, hay alguien. Tenemos la joven de morado y detrás hay otra joven de negro. Gracias por lo de jóvenes. De nada. Yo solamente quería hacer una focalización sobre algo que tú has dicho de los docentes. Será porque me toca. Piensa solamente que no nos preparan para tener en tu clase niños con discapacidad. Yo soy madre de una niña con discapacidad. Bueno, de una chica, porque tiene 30 años, ya no es una niña. No nos preparan para eso. Tú intentas poner lo mejor de ti. Y si encima, como en mi caso, sabes de qué va el tema, lo intentas hacer bien. Pero hay muchas variantes que te impiden hacerlo bien. Yo reivindico formación para los docentes, preparación. Yo creo que una de las bases de todo es la educación, la sanidad, perdón, todo esto que ya sabemos. Pero en educación necesitamos apoyo. Y esos apoyos pasan por la formación. Y mientras no nos entendemos que hay que formarse para poder ayudar y para saber elegir los apoyos que cada uno necesita, no vamos a ningún lado. Y sobre todo, esto es una opinión muy personal, la discapacidad para mí tiene que ver con cómo te cuentas tú la discapacidad y cómo la quieres incluir en tu forma de familia o en tu modelo de familia. Entonces, si tú te cuentas la discapacidad como una tragedia o como algo que no tiene solución, ya puedes tener la mejor familia del mundo, la familia más estructurada, que no vas. Sin embargo, si tú te cuentas como algo que ha venido, que puedes afrontarlo, que asumes riesgos, que ganas, que pierdes y que es viva y sobre todo que es necesario visualizarla, aunque tengas la familia, más mierda, con perdón de la palabra, vas a tirar y vas a ir adelante. Y básicamente yo creo que es cómo te cuentas tú, tengo un hijo con discapacidad y cómo lo voy a incluir en mi modelo de familia. Es una opinión muy personal. Muchas gracias. Hola, yo soy Bogonia, tengo una familia muy bonita, tengo mucha suerte. Tengo tres hijos, el mayor y la pequeña tienen síndrome de Down y María que no tiene discapacidad. Y quería preguntarte qué etapa de la vida recuerdas con más dificultad o donde has necesitado más apoyo. ¿En qué momentos de tu vida has necesitado más apoyos a lo largo de la crianza de tus hijos? Pues te diré que cuando tuve dos hijos que se me murieron con 29 y 30 años en un año y medio. Entonces yo tuve una gran depresión y fue cuando necesité más ayuda, tanto psicológica como de alrededor. Todo el mundo me apoyó y quizá yo salí de la depresión por mi hijo Nacho, el síndrome de Down, porque sabía que me necesitaba y que dependía de mí, aunque sus hermanos se ocuparon de él. Y ese es el momento peor de mi vida, porque perder un hijo pues va contra natura. Lo demás, pues bien, porque tengo el apoyo de todos los demás. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, me llamo Teresa. Yo también tengo discapacidad y un hijo con discapacidad intelectual. Nos lo diagnosticaron con dos años y medio de síndrome X frágil, que tiene patología autista, con lo cual entiendo lo que me estás diciendo. Mi hijo tiene 19 años en la actualidad. Es un niño feliz y a los dos años de diagnosticarlo tuvimos un accidente. Casi pierdo la vida por intentar. El coche se deslizó y me atropelló. Inexplicablemente me quedé viva. Viva y estoy aquí. Con lo cual creo que es un regalo que me ha dado la vida volver a tirar para adelante. Y mi hijo es el que me ha tirado hacia adelante. Entiendo lo que estáis diciendo todas. Creo que las madres tenemos algo especial, los padres también. Y sí que quiero decir una cosa importante, que es lo que has dicho. Es verdad que a los profesores a veces no se les prepara. Pero creo que en esta vida tanto yo lucho, como persona con discapacidad también, porque haya más humanidad. Es decir, si un profesional, me da igual que sea medicina, que sea colegio, me da igual. Pone de su parte y se pone en el lugar del otro y tiene empatía, todo será más fácil. Y luego la actitud. Si tú tienes una actitud positiva, sales adelante. Y para mí las dos sois un ejemplo, sobre todo Lola que lleva, que no sé si con un hijo no puedo, imagínate con diez. Tampoco lo hemos tenido nosotros fácil, pero sí que yo digo una cosa y es que seguimos adelante. Entonces, yo creo que con más humanidad y un cambio de actitud, este mundo y esta sociedad seguirá adelante. Pero creo que las propias personas con discapacidad también tenemos que dar un ejemplo y estar aquí. Y no es fácil. No es fácil. Porque os digo, por ejemplo, ahora ha habido un error de los autobuses y yo no puedo ir en el autobús. Pues yo me siento diferente y eso a nuestros hijos también les pasa. Y no les gusta sentirse diferentes, les gusta sentirse integrados. Y yo he aprendido lo que he sentido mi hijo, porque mi hijo tiene muy poca verbalización, aunque lo expresa todo. Me ha ayudado a entenderlo, a comprender sus sensaciones y ellos son todos, todos. Me da igual la necesidad de apoyo que tengan, son súper inteligentes todos. Y necesitan que los entendamos y escucharlos. Y os aseguro que no es fácil la vida que tienen. Con lo cual, muchas veces, yo también me pongo de los nervios con mi hijo, pero el verte a veces que no eres igual te produce mucho dolor dentro. Pero bueno, creo que lo que digo, con la actitud se sale adelante. Yo siempre digo que en la vida lo más impara a mí, la frase que me hace seguir adelante es, en la vida, la única discapacidad en la vida es una mala actitud. Así es que solo quiero decir eso. Como veis, mi familia también es diversa. Muchas gracias. Pienso que nadie habla de medios, de vida. Entonces, si los que estamos aquí todos tenemos dinero para ayudar a estos chicos. Los que no tenemos dinero, ¿cómo hacemos? Estamos en un punto, los que somos bajitos, de no tener capacidad para ayudar a estos chicos por el dinero que cobramos nosotros tampoco. Entonces, nunca oigo de hablar cuando nuestros hijos van a cobrar por lo menos un salario mínimo. Nunca. Darles la posibilidad de tener un trabajo arrodeado de profesores, claro, y que se sientan ellos mismos ya mucho mejor y mejor para la familia, que nos podamos dar esa fuerza que no tenemos cuando no hay medios. ¿Qué pasa? El medio no lo oigo nunca pronunciar. O todos los españoles son ricos o yo no sé. Yo he vivido en Francia toda mi vida y estoy a cero como el día que me fui. Y con una hija sin se gasta el doble para todo y con 369 euros que dan. ¿Cómo sobrevive mi hija si yo no la diera al poquillo que saca de lo mío? Ese punto es grave. Pues tienes toda la razón. Lo que pasa es que en esta mesa poco te podemos ayudar. Quizá hace un rato, cuando estaba el de la comunidad, el del ayuntamiento y el otro, y el otro se lo podrías haber preguntado porque aquí poco te podemos ayudar. Pero que tienes toda la razón, efectivamente. Y que hay un estudio que dice que las familias con hijos con discapacidad están empobrecidas. Y eso está ahí y es cierto. Porque no nos vamos a olvidar de todas esas, principalmente mujeres, y no es por faltar a los hombres, no, por Dios, que tienen que dejar sus trabajos para cuidar de sus hijos y volverse madres cuidadoras. Y os invito a que levantéis la mano, si queréis, aquellas que aquí estamos en esa situación. Y yo la primera. O sea, yo lo he dicho muchas veces. A mí me discapacitaron el día que discapacitaron a mi hija. Porque yo tuve que abandonar mi carrera profesional para cuidarla. Me siento igual de discapacitada que ella. Mira, estoy de acuerdo contigo, no sé cómo te llamas, perdona. Ponte los zapatos del otro para saber lo que realmente el otro siente. Y mira, pues esa es una de las cosas que las familias estamos viviendo y en las que, por desgracia, lo digo alto, estamos todas en el mismo rol. Pues, no sé. ¿Cómo vamos de hora? Bueno, todavía nos queda un poquito. Tenemos preguntas. Hola, buenas tardes. Mira, vengo de Huelva. Tengo a mi hijo Jorge en Granada, en la hermana hospitalaria. Y entonces, normalmente aquí están los niños, los padres que están aquí son niños con síndrome de Down, ¿no? Por lo visto, no hay de todo. No, hay de todo. Ah, yo me quiero referir a que el síndrome de Down, para mí es un niño súper dotado. El síndrome de Down. Porque mi hijo, por ejemplo, es un deficiente mental con trastorno de conducta. Y entonces, pues, pero yo para mí, cambiaré mi hijo. Vamos a ver. Sí, yo me puedo explicar porque me pongo ahora un poquito nervioso a hablar con todos vosotros. Lo que pasa es que tenemos que dejar claro que no existen grados, ni de mucho ni de poco. Yo a mí me gusta más hablar de necesidades de apoyo. Personas que tienen más necesidades de apoyo, personas que tienen menos. Eso es. Entonces, igual tú te refieres a que tu hijo es una persona con más necesidades de apoyo. Ese es el lío. Vale, pues, por ahí arrancamos. Yo veo maravillas en el síndrome de Down porque se defienden, hablan, se enfrentan a la calle, se enfrentan. ¿Me entiendes? Hay unos más pronunciados, otros menos pronunciados. Pero mi hijo, por ejemplo, con la discapacidad que tiene, que te entiende pero no te contesta ni nada, ¿sabes? Bueno, muchas gracias por la atención que has tenido a todos y estáis maravillosamente atendiéndonos a nosotros, ¿vale? Venga, muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por compartir con nosotros tu vivencia. ¿Va? Sí. Bueno, yo quería también sacar un tema que solamente estamos descargando todo en base a las familias. Las familias somos los que tenemos el problema. Y es cierto que hasta que no asumes que tienes un problema, no le haces frente. Yo tengo una hija de 35 años, discapacitada, con Brother Willy. No es un síndrome muy conocido, pero bueno, básicamente es que tiene una adicción por la comida. Y un hijo de 38. Nosotros siempre hemos, igual que vosotros, hemos estado encima de ella, dándole apoyo, educándola, entendiéndola. Porque el problema no es que ellos nos entiendan a nosotros, el problema es que nosotros tenemos que entenderlos a ellos. Y hace mes y medio hemos conseguido que ingrese en una casa tutelada. Quería sacar este tema porque es un tema muy importante para ellos. No para nosotros, para ellos. Mi hija siempre ha tenido un especial cariño por las familias, está muy unida a nosotros y tal. En este mes y medio está esperando que llegue la hora de las cinco y media del domingo para irse al piso. ¿Por qué? Porque está con sus amigos, sus compañeros. Se toleran, se entienden, hablan. Entonces, yo aquí lo que quiero un poco es animar a todas las familias, porque antes ha dicho, no me acuerdo tu nombre, que, hostia, se me ha ido con todo el cielo, que, ¿qué pasará cuando yo no esté? Ese problema lo tenemos todos con todos, pero es que encima nuestros hijos son especiales, porque son especiales. Y siempre tenemos el tema este de quién va a hacerse cargo de mi hijo después, los hermanos. ¿Por qué tengo yo que pasarle a mi hijo una mochila en la cual él no tiene la culpa? Y no hablamos de culpables, en el tema este no es culpable, esto es una lotería que te ha tocado y ya está. Entonces, yo especialmente quiero que luchemos todos porque tengan las familias y, sobre todo ellos, calidad de vida. Y la calidad de vida muchos días no está con nosotros, porque nosotros estamos más bien en el no, no hagas esto, no hagas lo otro, que en el sí. Luchemos porque ellos tengan un sitio donde se sientan realmente personas entendidas y desarrolladas. Muy bien, pues estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, yo siempre digo que para dejar de preocuparse por algo hay que ocuparse de ese algo. Entonces, ocupémonos para dejar de preocuparnos. Si a cualquiera de nosotros con 20, 25 años nos hubieran dicho que nos íbamos a tener que quedar a vivir toda la vida con nuestros padres, pues a ver qué cara hubiéramos puesto. Entonces, que esa oportunidad la tengan nuestros hijos, bueno, no os lo he dicho, yo también tengo una hija con discapacidad intelectual. Y a mí me encantaría, lo primero, que mi hija se enamorara, porque creo que es el sentimiento más bonito que una persona puede vivir en su vida. Y dos, que dejara el nido familiar, que creciera fuera de casa y que yo fuera a visitarla a su casa. Eso me encantaría y estoy contigo. Tenemos que luchar y que no se vayan de casa porque nosotros estamos hechos un trapo y ya no los podemos cuidar. No, no es la idea. La idea es que puedan hacer su vida fuera de casa en un entorno, pues, natural, como lo hemos hecho todo, con pareja, sin pareja, pero viviendo con sus amigos porque, de verdad, los que estamos aquí vivimos de forma independiente. Y nadie me va a negar que eso, vamos, es una de las maravillas, por supuesto. Entonces, pues, vamos a luchar porque nuestros hijos tengan esa misma oportunidad. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Nos queda… Bueno, parezco la del reloj, pero es que nos han dicho que a menos 20, todo el mundo corriendo para la salida. Nos quedan 10 minutillos. Si alguien tiene algo que aportar y si no, si queréis que cerremos, yo os daría mi titular. Si yo hoy tuviera que escribir un periódico… Ah, bueno. ¿Un micrófono? ¿No quieres? Ah, no quiere hablar. Ah, vale. Lo respetamos, pues. Muchas gracias. Y esto es una conversación privada, o sea que nosotros seguimos por aquí. Mi titular, ni distintos ni diferentes. Familias. Nos vemos. Nos vemos en el autocar. Nos vemos en el autocar.